Amigos de BPI TV, 10 y 13 minutos de la mañana, nos encontramos en vivo desde la sede del Nacional porque este es el lugar donde se lleva a cabo el día de hoy la celebración del 50 aniversario del partido Bandera Roja. Y justamente me encuentro con su secretario nacional, Gabriel Puertas, para que sea el que nos comente qué ha sido de Bandera Roja durante estos 50 años, a qué se ha tenido que enfrentar, pues pese a las condiciones políticas que atraviesa el país. Bueno, Bandera Roja es una organización política nacida en la adversidad, se funda en un campamento guerrillero y su quehacer político ha sido en medio de las dificultades de una fuerte represión contra nuestra organización, que desde luego ha levantado banderas de lucha que están directamente conectadas con lo que son los intereses de los trabajadores, de la clase obrera, de los medianos y pequeños productores del campo y de la ciudad. Y desde luego busca crear una sociedad democrática, popular, donde no tan solo existan libertades, sino que existan condiciones para el ascenso social, para el desarrollo del país, para el ejercicio de la soberanía nacional y amplios debates, amplios espacios para el debate y para el entendimiento. 50 años pareciera decirse fácil, pero realmente no lo es, pues como ya ustedes me habían dicho, con toda la adversidad de política que vive el país. Sin embargo, hemos visto los últimos acontecimientos acaecidos en Venezuela, vimos un año 2019 bastante movido, donde la mayoría de los venezolanos pensó que pudiera ser el final para esta situación de crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela. ¿Cuál es su perspectiva de esta posición política que tenemos ahorita? ¿Cuál es su visión de todo el panorama que existe en Venezuela para este año 2020? Bueno, estamos en una bifurcación de caminos. Momento de escoger rumbo, de decidir las vías principales para la acción política y de organizar y construir la fuerza que garantice realmente un cambio en el país. Venezuela no soporta más esta situación, no soporta más este régimen, no soporta más el gobierno de Maduro. Es urgente un cambio y con esa misma urgencia debemos construir la fuerza que haga posible que se pueda producir aquí en el país una rebelión general de todo el pueblo venezolano, que integre a todos los factores, que articule todas las posibilidades de acción, de manera que nosotros podamos conquistar la victoria, retornar a la democracia aquí al país, restablecer la constitución nacional e iniciar un proceso de reconstrucción nacional. No únicamente se trata de reinstitucionalizar al país, de establecer un régimen de libertades, sino del desarrollo económico, de sacar a Venezuela a flote, de que la gente pueda garantizar con su salario condiciones de vida dignas, pero que además pueda cada vez generar más fuentes de trabajo, pueda desarrollarse industrialmente y pueda convertirse en un país realmente de esperanza y de expectativas positivas para la gente. Secretario, ¿cuál cree que puedan ser la solución a esta situación política y económica, a toda la crisis que vive el país? ¿Cuál cree que puedan ser las acciones a tomar, tal vez desde el presidente encargado o desde la Asamblea Nacional, para poder lograr el objetivo que se planteó desde el año 2019, que es el cese de la usurpación? ¿Cuáles podrían ser esas acciones a tomar? Bueno, la realidad que se ha constituido en Venezuela es muy específica. Una especie de dualidad de poderes, es decir, donde prácticamente hay un gobierno encargado, hay un presidente encargado que ha sido boicoteado en su posibilidad de asumir el cargo plenamente, de hacer una gestión, porque ha contado con la oposición de los sectores que hoy en día usurpan al gobierno. Entonces, lo primero que hay que resolver aquí en el país es el asunto de la usurpación. Venezuela no tiene camino, no tiene destino hacia el progreso y hacia el bienestar, como no sea saliendo de estos usurpadores, saliendo de este régimen dictatorial que hoy en día impera en Venezuela y abriendo espacio para la democracia. ¿Qué nos indica esto? La necesidad de unir, la necesidad de articular fuerza, la necesidad de renovar los compromisos para el cambio político y la necesidad de disponernos a actuar en la dirección que hay que actuar. Hay que desechar las ilusiones, hay que prepararse para la lucha. No me van a venir otra vez con medicinas mágicas. Cada vez una nueva medicina mágica que termina no resolviendo el problema. Desde luego, abiertos a toda la forma de lucha. Queremos elecciones, queremos participar, pero queremos elecciones libres, queremos elecciones competitivas, queremos elecciones realmente donde se garantice el derecho a elegir. No simplemente una farta, no simplemente hacer una cosa para satisfacer a alguien o para llenar un requisito. No, queremos unas elecciones para cambiar el destino de Venezuela y de luego que lo vamos a lograr. Pero para eso, necesario empujarnos con mucha fuerza a lograr el cese de la usurpación. Derrocar esta tiranía es fundamental para que las elecciones de verdad puedan ser democráticas. Agradecida con el secretario nacional de Bandera Roja, Gabriel Puertas, quien se ha pronunciado sobre toda la situación política, la crisis que vive Venezuela y también este panorama para este año, perdón, 2020. También se encuentra acá, a propósito de este aniversario número 50 de la organización política Bandera Roja, el segundo vicepresidente a cargo de la Asamblea Nacional, Carlos Eduardo Berrizbeitia. Bueno, diputado, ayer se dio a cabo, se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional desde la Plaza Los Palos Grandes. ¿Qué se pudiera pensar sobre el Palacio Federal Legislativo? ¿Perdió la Asamblea Nacional el territorio del Palacio Federal Legislativo? Bueno, sí, lo más importante es, como vieron los medios ayer, que habían 92 diputados de carne y hueso, con nombre y apellido y con su cédula y identidad. ¿Qué quiere decir eso? Que las sesiones que estamos haciendo, que son legales, fuera del Palacio, tienen el quórum mayoritario. Es decir, que si hay 92 diputados ahí, es imposible que en la otra asamblea que está usurpando el poder tengan quórum, y eso se ha visto en todas las sesiones. ¿Que perdimos el Palacio Federal? No lo hemos perdido. Está tomado militarmente. Está tomado militarmente, lamentablemente amparado por Padrino López. Han visto ustedes, los primeros días del mes de enero, la violencia que ha ocurrido en el Palacio. Pero bueno, esperaremos algunos días. Teníamos la posibilidad de este martes ir al Palacio. Como se extendió la gira del presidente Guaidó, esperaremos su regreso para retomar otra vez la ida al Palacio Federal Legislativo. Pero lo más importante de todo esto es que la trampa le salió mal al régimen. El mundo entero ha visto la violencia, ha visto la ilegalidad, y nosotros seguimos como diputados dando la cara y haciendo nuestras sesiones, que son legalmente fuera del Parlamento. Y reitero, con más de 92 diputados, lo que significa que somos la asamblea legítima y la que tiene el quórum necesario para trabajar. Desde tempranas horas de la mañana vimos algunos anuncios, si pudiera decirse, desde el edificio administrativo de la Asamblea Nacional, donde se le impedía el ingreso a los trabajadores, a las personas que elaboran desde este edificio administrativo por presuntas inspecciones dentro de este edificio. ¿Qué decir ante esta situación? ¿Se han generado cambios, como lo hemos visto, por parte de esta nueva directiva que ha tomado a la Asamblea Nacional? Siempre hemos dicho que no tenemos tanques, ni armas, ni equipos antimotines, ni bombas lagrimógenas. Todo lo que está ocurriendo, no solamente en la sede de Pajaritos, sino en el Palacio Federal Legislativo, es amparado por fuerzas policiales y por colectivos que están dando la vuelta siempre a toda esa zona y que son colectivos que nosotros les hemos dicho que son terroristas porque son colectivos civiles armados, amparados, repito, por el Ministro de Defensa, Parino López, que debería él, como guardián de las armas de Venezuela, evitar que eso ocurra. Hoy no han dejado entrar a las oficinas administrativas, a los trabajadores de la Asamblea Nacional, pero bueno, los que tienen que darle una respuesta son ellos. Yo siempre he dicho que a Maduro no le gusta que lo llamen dictador o que lo llamen tirano, pero lamentablemente Maduro con todo lo que ha pasado en enero ha quedado ratificado como lo que es un violador de los derechos humanos y en este momento están violándole los derechos humanos a los trabajadores de las oficinas administrativas que no los dejan entrar para cumplir con su función. Así es, diputado. También me gustaría preguntarle sobre esta gira del presidente Juan Guaidó, no solamente por Europa, sino también ahora por Estados Unidos. ¿Qué pudiera traer al presidente Juan Guaidó a Venezuela ante todo el panorama político que atraviesa el país para este año 2020? Sí, primero bueno, la gira ha sido un éxito, ha podido reunirse con primer ministro, con alcaldes de ciudades tan principales como la capital de España, Madrid, igualmente con presidente. Entiendo que salió de Canadá para Estados Unidos, no conozco la gira en Estados Unidos, no sé si vaya a Washington, si lo va a recibir el presidente de los Estados Unidos, parece que hay problemas en esa reunión porque el presidente de los Estados Unidos parece que tiene una agenda muy apretada, pero no la conozco. Lo que sí es cierto es que estamos esperando que regrese el presidente y el llamado es a recibirlo como lo que es, como un venezolano que está luchando, que está arriesgando su vida, la de su familia, por el bien del país, por la democracia del país y por lograr la libertad. Tenemos muchas expectativas a su regreso y creo que Venezuela se va a desbordar a la calle a recibir a su presidente, no solamente de la Asamblea Nacional, sino a su presidente encargado, el ingeniero Juan Guaidó. ¿Cree que el presidente Juan Guaidó puede entrar a Venezuela sin ningún tipo de problemas nuevamente? Bueno, yo de este régimen cualquier cosa se puede esperar. Yo creo que el problema lo tiene el régimen, si se atreve a tratar de detener o tratar de ir contra la integridad física del presidente Juan Guaidó. Bien, agradecido entonces con el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Berrizbeite, quien está acá a propósito de este aniversario 50 de Bandera Roja del partido. Bandera Roja es parte de la información que hasta el momento se ha registrado desde la ciudad capital venezolana. Ya también se ha registrado información desde el estado Apure. Vamos a contactarnos con nuestra compañera Zulay para que ellas nos den más detalle. Adelante.